Cada acción es energía, sella las puertas y ventanas para mantener la temperatura interior. Somos Energías Conectadas, provincia de Santa Fe. En Argentina, ciudad de Galvez, situada a 400 kilómetros al norte de Buenos Aires, Tadeo Cerveni, sociedad anónima, fiel a su compromiso con la excelencia, produce en su planta industrial de más de 100.000 metros cuadrados transformadores con los más exigentes estándares de calidad que garantizan el perfecto desempeño de las redes de generación. Transmisión y distribución de energía eléctrica. Apoyando al deporte de nuestra ciudad. Si compras un autoservicio La Mabel en Galvez, ahorras todos los días. Martes, descuentos del 10% con débito Banco Macro. Los miércoles, si pagas con tarjeta Mutual San Carlos, 10% y con tarjeta Crédito Banco Santa Fe, 20% de ahorro. Santa Fe débito 10% de descuento. Y no te olvides, los viernes y sábados te bonificamos un 10% si compras con efectivo o débito. Autoservicio La Mabel. Tradición y calidad. 20 de junio y Alberti Galvez. Estación del Centro 95.7 Cooperativa Agrícola Ganadera de Bernardo de Irigoyen Limitada. Acupio de cereales y oleaginosas. Remate Feria en Bernardo de Irigoyen y Colonia Aldao. Agroquímicos, fertilizantes, asesoramiento técnico. Juan 23 128. Teléfono 034 66 494 025 y 034 66 494 323 Bernardo de Irigoyen. Seriedad y responsabilidad. Aleja a los fantasmas de tu cabeza. San Cristóbal. Seguros Generales. Pensá en lo importante. Playground Deportes. Es el lugar en Galvez y Zona donde podés encontrar todo lo que necesitas para tu deporte favorito y tiempo libre. Las mejores marcas. Descuentos por pago contado y débito. Todas las tarjetas de crédito. Vení, sé parte del mejor equipo. Playground Deportes. Belgrano 517. Galvez. Cada acción es energía. De noche, apaga la llama del piloto de calefones y termotanques. Somos Energías Conectadas. Provincia de Santa Fe. De noche, apaga la llama de la llamada del piloto de calefones. driveado por asale. El piloto de calefones y termotanques. Metronica de la llamada del piloto. Clávez de la llave. Incluye la llave. 860. P seventy, calefones y termotanques. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Esto es 10 Noticias. El noticiero central de Canal 10 para Galvez y la región y también para Canal 20 de Bernardo de Goyen y FM 95.7 Estación del Centro. Cielo parcialmente anulado en Galvez y la zona con una temperatura actual de 18 grados con una idéntica sensación térmica de 18 grados y una humedad del 63%. La Oficina Municipal de Empleo de Galvez informa importante panadería de nuestra ciudad seleccionará personal para elaboración requisitos sexo masculino, experiencia en el puesto no excluyente responsabilidad y predisposición para el trabajo. Los interesados deberán presentar currículum vital en la Oficina de Empleo, Lisandra Torre y Belgrano o enviar vía mail en oecord.golvez.gov.ar Por otro lado, la Municipalidad de Galvez llama a concurso público para la adquisición de dos domos y ocho cámaras de seguridad para ampliar el sistema de videovigilancia. Los pliegos pueden retirarse en la Secretaría de Gobierno y Relaciones Institucionales del municipio de Galvez. Presidente Perón, 750, segundo piso de lunes a viernes de 7.30 a 12.30 horas. Hay tiempo para presentar la oferta hasta el día 7 de septiembre a las 10 horas. La semana pasada, el taller Pinquén en la Casa Historia y la Cultura del Bicentenario hizo la primera jornada tratando el tema de discapacidad para profesionales de toda la zona y también de la provincia. Estuvo el subsecretario de discapacidad, Maximiliano Marx, y también Marchetti, que hablamos con ella. ¿Qué tal? Buenos días. La verdad que una alegría enorme poder estar hoy acá acompañando a los organizadores de este evento que, bueno, obviamente tuvo una repercusión enorme, muchísima presencia, un nivel de disertantes increíbles. Y desde el gobierno provincial acompañando todas estas acciones de las organizaciones de la sociedad civil y sobre todo un taller como el de aquí, el de Pintay, que lleva ya 30 años de funcionamiento y uno de los espacios modelo de la provincia. ¿Hay talleres como el Pinquén en otros lugares de la provincia? Sí, yo digo que cada uno de estos espacios está inmerso en la realidad y el contexto de las diferencias que tiene nuestra región. Así que, bueno, hoy yo comentaba en la apertura de la jornada que, bueno, si hoy la provincia de Santa Fe es lo que es en cuestión de políticas públicas en materia de discapacidad, tiene que ver a espacios como estos, ¿no? Que hicieron la punta, empezaron a trabajar en pos de las personas con discapacidad y hoy han logrado que esta sea agenda del gobierno, por lo menos nosotros, desde hace 10 años que lo venimos trabajando y profundizando cada vez más. Sí, eso es lo que uno nota, que el gobierno de la provincia presta mucha atención y mucho apoyo a este tipo de talleres y a este tipo de jornadas. Sí, desde acá, digo, poder estar recorriendo y estar en contacto con cada uno de ellos, que nos conocemos ya de hace mucho tiempo, así que, bueno, tiene que ver con toda una agenda de trabajo y una agenda política que marca el gobernador y la gestión de gobierno, para seguir profundizando las políticas públicas. No es casual, digo yo, que hoy al frente del área también esté una persona con discapacidad, ¿no? Tiene que ver con poner el tema en agenda y seguir trabajando en pos de los derechos de las personas con discapacidad. Mariel, bueno, realmente todo un éxito esta primera jornada. Sí, todo un éxito. La verdad que superaron nuestras expectativas y la verdad que también el nivel académico, ¿no? Porque que hoy contemos con Clemencia Baraldi, con Marcelo Rocha, con Cristina Zavid, que son psicoanalistas renombrados, ¿no? De la provincia y del país, para nosotros es un elogio. Así que realmente estamos satisfechos, por supuesto, estamos en la mitad de la jornada, pero todo está yendo sobre ruedas. Y bueno, sí, contamos también con el apoyo acá del subsecretario, que siempre está presente en todo lo que nosotros hacemos, así que realmente no podemos pedir más. ¿Cómo surge esta idea de la primera jornada? Bueno, es como que después de... Yo le digo que el año que viene cumplimos 30 años, y bueno, era hora, ¿no? Era hora de, digamos, de mostrar, no sé si mostrar es la palabra, el recorrido que nosotros tenemos como institución y poder también darlo a los demás. Porque vamos a ser sinceros, en discapacidad no hay muchas jornadas, cursos, congresos, sino que uno está hábito de todo eso, de libros, de leer, pero en la práctica es totalmente distinto, ¿no? Uno se encuentra en la práctica con otra realidad. Entonces, bueno, transmitir un poco a la gente, y a los profesionales, y a los docentes, qué es lo que nosotros estamos haciendo en la institución y cómo miramos al sujeto, ¿no? Que eso es lo importante. Yo hoy le decía en la apertura que uno lo que quiere, o enmarcó la jornada en redefinir el lugar que tiene la discapacidad hoy. Y eso es lo importante. Ya que está el subsecretario, le voy a hacer una pregunta. Para mí, el término discapacidad me resulta muy duro. Y en realidad, cada uno somos Mariel, Maxi, Raúl, Pedro, Juan, digo, ante todo, digo, somos personas, ¿no? Así que, bueno, digo, más allá de cómo, cuáles sean nuestras características particulares o individualidades, digo, tiene que ver con esto. Somos sujetos inmersos en una sociedad, digo, que tenemos características como cualquier otro ciudadano. Si hablamos de Internet, SecNet te cuenta que... En caso de tormenta, se deben desconectar los routers y todo dispositivo utilizado en la red o instalación telefónica, tanto de la línea eléctrica, transformador, como de la bajada de señal, cable telefónico, ya que la mayoría de los casos de equipos quemados por la actividad eléctrica de las tormentas se da por la conexión de cable telefónico y no por la línea eléctrica. Ante cualquier inconveniente, realiza y asenta tu reclamo en nuestras oficinas de San Martín y Dorato o al teléfono 517-000. Hace un tiempo se realizó el Congreso para el Bienestar Animal para los Jóvenes, organizado por la municipalidad y también participó Reserva Canina. La semana pasada aprovechamos la oportunidad para hablar con Aníbalbo y el doctor Ramiro Palomeque para que nos hagan un balance de lo que fue dicho Congreso. Vamos a tener en cuenta primero que cumplimentamos dos etapas. Una primera etapa, de la cual ya se habló en su momento, todo formando parte del proyecto de consistencia armónica y equilibrada humano-animal, que fue el abordaje a través de las instituciones educativas con una serie de actividades para concientizar y sensibilizar respecto al tema del bienestar animal. En la segunda etapa, después de las vacaciones de julio, el 25 de julio, se concretó el primer Congreso de Bienestar Animal, en el cual se concluyó con la construcción de un decálogo a cargo de los jóvenes adolescentes. Y bueno, con todo ese material que nosotros estuvimos recolectando, que esto no termina acá porque el proyecto continúa, hay muchas ideas más para seguir trabajando. Bueno, estamos en una etapa de análisis y de generación de estadísticas que prontamente se va a elaborar un informe que se va a llevar nuevamente a los establecimientos educativos para volver a trabajar sobre esta temática, que es el tema de la problemática con los animales en general, ya sea del punto del bienestar, del maltrato, de la tenencia responsable, de las cuestiones sanitarias y demás. ¿Cuáles son los puntos de este decálogo? Los puntos que se trabajaron en el decálogo fueron fundamentalmente el tema de la tenencia responsable, el tema del bienestar animal en general, el tema de controles de eso no, si animales sueltos en la vía pública, el refugio, o sea, la no existencia, la no necesidad de tener refugios, la proliferación de animales. Ramiro, auxiliame. Sí, bueno, también se trabajó sobre un punto muy importante que es la convivencia y hasta dónde llegan los derechos de unos y otros, eso es fundamental. Los chicos sobre todo tuvieron el protagonismo de poder decir qué tan responsable creo que soy. De ahí se desprende y se basa todo, porque si nosotros pensamos de que el problema es del otro, si nosotros pensamos de que el problema de que haya animales en la vía pública es porque el animal existe por sí mismo en la vía pública y no porque yo dejo que mi animal, que en cierto horario del día soy el responsable y le doy de comer, lo tengo refugiado en mi casa, pero después 7 de la mañana a lo largo para que haga lo que quiera, entonces ahí es donde tenemos el primer error. Desde ahí desprende el resto de las cosas, porque tampoco, si tengo ese concepto y esa cultura, tampoco voy a ser responsable de un programa sanitario, de desparasitar, de vacunar, de saber qué es el control ético poblacional, de cómo tengo que hacer ese control ético poblacional y qué rol cumplo. Yo como individuo, el Estado en su conjunto y nosotros como unidad y el Colegio Médico Veterinario y el privado también, porque se habló de absolutamente todos los temas. Qué responsabilidad tiene el Estado, qué responsabilidad tiene el médico privado, el médico veterinario, ¿no? ¿Y qué responsabilidad tenemos en conjunto como sociedad? ¿Hubo un avance en esto? En líneas generales. En líneas generales creo que los chicos al día siguiente, como me comentó Nani, estén hablando en la escuela de qué tan responsables o qué poco responsables son y entre ellos debatir de que el resto de la comunidad educativa se haya sentido incluida en este proyecto y así nos lo ha hecho saber, de que tengamos la proyección para el año que viene de hacer un segundo congreso y de que haya aumentado drásticamente, o sea, una información que estuvimos analizando con Nani y que es totalmente cierta y veraz, es que en abril nosotros empezamos con el trabajo inicial y primaria y en julio se dio el congreso. Hasta marzo teníamos que organizar una campaña de control ético-poblacional a través de castración llamando a la gente para que concurra a castrar a su perro o a su gato. Desde abril la campaña se armaba sola por pedido de turno, por lo tanto, eso fue el primer impacto lo que nos llevó a concluir en el congreso. En el Centro de Educación Física de nuestra ciudad se realizó una charla sobre posturas dictadas por el quinesiólogo Marcos Ramonda destinado a todos los profesores de Educación Física del Departamento San Jerónimo. Hablamos con él. A través del Ministerio de Educación surgió esta iniciativa de dar una charla para profesores de Educación Física sobre postura humana y cómo nosotros, con nuestras herramientas, como profesores de Educación Física, poder detectarlas y derivarlas a quien corresponda. Uno ha leído un poco y a medida que va cambiando, que ha ido evolucionando un poco la tecnología, ha ido cambiando la postura del hombre. Bueno, sí, se está hablando de una evolución de la postura y una involución de la postura, porque cada vez los hábitos posturales son peores, cada vez las posturas incorrectas son peores, nos sentamos mal, nos paramos mal, dormimos mal, y eso trae muchas consecuencias, sobre todo a mediano y a largo plazo. La idea de esto es, como te decía, tratar de detectar en jóvenes algún problema postural para luego derivarlos a los quinesiólogos, a los médicos, para que realmente ellos lo traten. Nuestra función es solamente detectar si podemos ver alguna posible alteración postural. hoy se pasa mucho más tiempo sentado que en otras épocas, donde se ha realizado mucho más actividad aeróbica. Sí, sí, la tecnología nos ha traído, por un lado, muchos beneficios, pero muchos perjuicios a nivel, a nivel, digamos, de salud, porque hay mucho sedentarismo, la gente se mueve menos, los trabajos cada vez son menos, digamos, no son físicos, ya no hay más trabajos físicos, son todos trabajos donde vos estás muchas horas quietos, y realmente el ser humano está hecho para moverse, y cada vez nos movemos menos. ¿El cambio de postura a qué parte del cuerpo afecta? Bueno, mirá, sobre todo es la espalda, lo que más afecta es toda la columna vertebral. Las malas posturas traen muchos problemas en columna vertebral, y cada vez más se ven chicos jóvenes con problemas posturales, en realidad, vos no vas a ver los problemas posturales, los chicos tienen más dolor, dolor de espalda, dolor de cuello, y es debido a los problemas posturales. Claro, por eso va afectando nervios, y produce también problemas de cervicales, problemas lumbares. Todo tipo de problemas, y lo más grave es que con el tiempo y los años produce problemas serios, que después tienen difícil resolución, porque una persona que a los 40, 45 años, ya tiene problemas, es difícil solucionar el problema. Bueno, y cómo ha sido la recepción de los profesores ante esta charla. Bueno, la recepción es muy buena, hay muchos, como ves vos, hay muchos profesores, están citados todos los profesores del departamento del circuito, de la región cuarta, del circuito B, y están, la verdad que están muy entusiasmados, y bueno, ojalá podamos llevar a cabo este proyecto, que es tratar de evaluar un poco a todos los alumnos del departamento para ver en qué condiciones están. Informa la Cooperativa Arícola Ganadera de Bernardo Dirigoyen Limitada. En el día de hoy hubo anuncios importantes en lo que respecta a la economía del país, y bueno, y en lo que afecta al tema del campo, lo que les podemos comentar, que volvemos nuevamente a las retenciones móviles, podríamos decir, ya que es una especie de 125 media encubierta. La reforma en el esquema de retención y de doblamiento cambiario, es de la siguiente manera, las retenciones de soja bajaron del 25,5% al 18%, maíz y trigo no van a estar grabadas. La modificación se enfoca en el doblamiento cambiario para exportaciones. Las exportaciones primarias, tipo de cambio, sería de 4 pesos por dólar. Dentro de las exportaciones primarias, entrarían la soja, el maíz, el sorgo, el trigo, el girasol, y las exportaciones secundarias, el tipo de cambio sería de 3 pesos por dólar. De acuerdo a como vaya variando la cotización del dólar, esos 4 pesos van a significar un porcentaje más alto o más bajo. Así que vamos con los días, el correo de los días, vamos a ver cómo lo implementa el gobierno. Pero nuevamente comenzamos con las retenciones móviles. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Yrigoyen imitada, que anuncia que su próximo remate de feria es el 5 de septiembre en Bernardo de Yrigoyen. Aquellos interesados pueden recabar informes en las oficinas de la cooperativa en Juan 23 128 o comunicarse a teléfono 03-466-424-025. Así lo informó la cooperativa agrícola ganadera de Bernardo de Yrigoyen imitada, que anuncia que el 5 de septiembre es su victor remate de feria en Bernardo de Yrigoyen. Me siento orgullosa de mí. La primera vez que hago en mi 3 años y nunca pensé que podía lograr esto. Se lo dedico a mi hijo Leonel, que él fue el que me inscribió y me incentivó. Aquí en Santa Fe hablamos de cosas concretas, de realidades, de políticas públicas que garantizan el derecho a la educación para todos y para todas. Hoy queda la clara que esto, lo que uno se proponga lo puede concretar. Sea difícil, yo creo que no hay nada de posible. Es cuestión de ponerse. Santa Fe, una provincia con todo. China había suspendido las importaciones de aceite de soja argentino desde octubre del 2015, pese a continuar sus compras en otros mercados como el de Brasil y Estados Unidos, en un marco de disminución de sus importaciones debido al proceso de sustitución de las mismas por la molienda local china. Pero según comunicaron desde el Ministerio de Agroindustria, esta suspensión deja de tener efecto en el marco de afianciamiento de las relaciones bilaterales con China, ya que a partir de su empresa estatal, Sinograin, importará desde Argentina 29.000 toneladas desde la empresa Cofco, en el puerto de la localidad de Timbue, cercano a la ciudad de Rosario. A este buque le seguirán otros dos que estarán cargando en el puerto de San Benito y en el puerto general San Martín, ambos de la zona de Rosario. El total de esta primera etapa se da de aproximadamente 90.000 toneladas con la posibilidad de que se sume un cuarto a la brevedad. Esto es un gran logro para la agroindustria argentina y es producto de afianciamiento de las relaciones bilaterales con China. Estamos superando un mercado en constante crecimiento que nos permite incrementar nuestras exportaciones de valor agregado. La semana pasada estuvo de visita en la radio FM 95.7 Estación del Centro el profesor Damián hablando sobre la cruz mística. Profesor, porque hemos estudiado lo que es ciencias alternativas, hemos estudiado la alta parapsicología y ciencias alternativas que son para ayudar a las personas. ¿Y por qué se basa en la cruz mística? La cruz mística es una cruz directamente religiosa, una cruz que directamente nosotros la entregamos porque hay muchas personas que no saben a dónde aferrarse. Muchas personas que directamente buscan alternativas, buscan directamente diferentes ambientes como religiones, como amuletos, talismanes. Entonces nosotros hoy, hace aproximadamente dos años, nos dieron la autorización directamente porque esta cruz viene de España para poder directamente entregarla aquí en la Argentina y más que nada en la provincia de Santa Fe. Bueno, y esto obra como protector en la persona, es milagrosa, como dice, el cruz mística es milagrosa. ¿Qué pasa? La cruz mística, siempre y cuando uno tenga fe, los milagros siempre están. Yo creo en los milagros. Con fe, con fe, claro, con fe, creyendo en Dios, porque como la ven, o como si la muestro aquí directamente en la cámara, la cruz es una cruz que vos la estás viendo, tiene a Jesucristo crucificado, no tiene nada de raro, y tiene atrás a San Benito, que es protector de las personas. Nosotros la entregamos como personas católicas porque fuimos bautizados, apostólicos romanos, y bueno, y la puede adquirir tanto la persona católica como la persona que tenga cualquier creencia religiosa, política, pero que tenga fe. Que tenga fe. Que tenga fe. Y seguirle. Para salir adelante. El rendimiento necesario, ¿no? Por supuesto, porque yo tampoco, no voy a ser hipócrito de decirte que te voy a entregar la cruz y ya vas a ganarte el 56, porque te estoy mintiendo. No voy a pagar el 15, si no. Porque si no, ya seríamos todos millonarios, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, yo voy directamente a la verdad, porque no me gusta la mentira, me gusta directamente la verdad, me gusta en la consulta decirle a las personas lo que uno ha estudiado, ¿me entiendes? Y bueno, y entregar la cruz, que es la que ustedes están viendo en este momento. Bueno, si alguna persona se quiere acercar, vos estás en Hotel El Portal. Hoy, sí, hoy y todos los viernes, le doy gracias a la autoridad de ahí, de Hotel El Portal, porque, bueno, me dieron la posibilidad, me abrieron las puertas directamente para atender ahí. Y hoy y todos los viernes vamos a estar ahí en el Hotel El Portal. Hemos directamente ya hecho el contrato para poder estar todos los viernes allí en el Hotel El Portal, donde vamos a estar entregando la cruz mística con la consulta. Eso es lo que te quería decir. Por ejemplo, yo voy. Sí. Hagamos un ejemplo. Caigo el viernes a Hotel El Portal, quiero hablar con el profesor Damián, vos me recibís y ahí, ¿qué pasa? Charlamos, antes de que hacemos. Claro, yo te doy la introducción. No es simplemente que uno va, le entregamos la cruz. Obviamente que la cruz tiene un costo. Eso también voy a ser muy sincero. La cruz no es que se regala. Ustedes están viendo el material que es y todo. La cruz tiene un costo y, bueno, por eso la consulta va gratuita. Yo te digo en lo que te puedo ayudar, en lo que te puedo orientar, te digo para qué te va a servir la cruz y también directamente te doy una explicación, porque nosotros explicamos de qué forma se puede utilizar la cruz. También hacemos estudios de quiromancia, que es lectura a la palma de la mano, ideología, estudio al ir y el propio ojo. No sé si quiero saber. Y, bueno, y diferentes cosas que estudiamos nosotros. Tratamiento del comportamiento del ser humano en una materia que directamente nos da un diagnóstico de todo lo que hacemos. Atención, usted puede ser un afortunado en la vida. Adquiera la famosa cruz mística, una cruz religiosa que lo ayudará en lo sentimental, laboral, económico, salud, juegos y amor. La cruz mística, resérvela con la consulta gratuita al 0342-154-340-720. La cruz mística cambiará su vida para viernes. Atención, este viernes el profesor Damián va a atender a partir de las 8 horas en el Hotel El Portal, en Rivadavia, 819. Reservas al turno 0342-154-340-720. El Club Deportivo Jorge Nuri realizó un turismo de bicicleta, un rural bike, disculpen, pero no me salía la palabra, el rural bike, con un éxito rotundo porque era de Galvez, Loma Alta, Campo Piaggio, Galvez. Hablamos con los organizadores, con Marcelo Giovanini y Gabriel Durdos. Bueno, buen día. Hoy tuvimos el agrado de recibir a mucha gente de la zona que vino a apoyarnos en una nueva fecha de cicloturismo que incorporamos en el club. La idea, bueno, es dejar un evento que quede anual y, bueno, fue el comienzo de esta nueva actividad. ¿Qué cantidad de participantes hubo más o menos? Alrededor de 50 personas de distintos puntos de la provincia. ¿Colmó las expectativas que tenían? Sí, sí. La verdad que muy contentos y, bueno, es un comienzo de esta nueva etapa. Algo bueno que el clima acompañó de una manera excelente. Sí, sí, un poco de viento, pero bueno, si no, algo de dificultad tiene que tener. Bueno, contanos un poquito cómo fue la trayectoria. Bueno, la trayectoria fue, salimos acá del club, pasamos por la ciudad, hicimos un pequeño recorrido por la ciudad, después fuimos hasta Campo Piaggio. En Piaggio, bueno, nos recibió el presidente comunal de Piaggio, más todos sus colaboradores, nos atendieron muy bien. Ahí hicieron un break, un tipo de desayuno, donde tomaron café, comieron unas, comieron frutas. De ahí después de media hora más o menos que estuvieron ahí, emprendimos viaje hasta Loma Alta. En Loma también nos recibieron la gente del pueblo, nos recibió la presidenta comunal, la vicepresidenta, a los cuales estamos todos agradecidos, porque fue una cosa, fue hecha en conjunto entre todos. Y de ahí nos volvimos, volvimos hasta el club. En realidad, en total fueron 53 kilómetros. Cuatro horas más o menos, cuatro horas más o menos que nos llevó todo el recorrido, porque fue más que nada algo, como lo dice el nombre, fue un cicloturismo. O sea, fue una cosa que fue completamente recreativa, que pasábamos, sacaban fotos, se sacaban fotos en los distintos lugares donde ellos veían distintos, lindos y agradables para sacarse fotos. Así que, bueno, fue una jornada para nosotros distinta, porque no estamos acostumbrados a estas actividades, pero que ya dejó un precedente para el próximo año, porque, por suerte, todos se fueron muy contentos del club. O sea, que nos pedían que hagamos otra. Y, bueno, eso a nosotros, como organizadores novatos, la verdad que nos sirve mucho. ¿La idea es realizarla una vez al año o más? En un principio, sí. En un principio es volverla a realizar el año que viene, más o menos en esta fecha. Y, bueno, como dijo Marcelo antes, dejar un precedente, una actividad nueva al club para que año tras año se siga manteniendo. Cielo despejado en Galvez y la zona. Actualizamos los datos del tiempo. 19 grados la temperatura actual. Por hoy se espera una máxima de 21 grados. Veamos lo que dice el pronóstico entendido del tiempo para esta semana, para mañana martes. Cielo parcialmente anulado, con una mínima de 6 grados y una máxima de 23. Para el día miércoles despejado, aumenta la temperatura mínima 10 grados, máxima 26 grados. Y para el jueves continúa aumentando la temperatura. Cielo parcialmente anulado, mínima 11 grados, máxima 27 grados. Esto fue el pronóstico entendido del tiempo de datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. Hasta aquí las noticias de Canal 10. Los invitamos a continuar viendo la programación del canal, como así también la de Canal 20, Bernardo Yigoyen, o escuchando FM 95.7, Estación del Centro. Ya se viene la movida tropical con Ariel de Negri y Lucho Dorato. Volveremos a reencontrar mañana en el horario habitual de las 12.30. Pasen ustedes muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!